ya viene Luis, voy a servir el desayuno buenos días buenos días mi amor, como te fue ay siéntate aquí, ve como estuvo el turno debes venir bien cansado, siéntate ven y te voy a quitar los zapatitos para que descanses y cuéntame como te fue bien amor, y eso? mi amor, lo que pasa es que tu vienes bien cansado de ese trabajo espérate que te voy a buscar la chiqueta, ya ven ajá, y esta mujer que la habrá pasado mira mi amor, pero no pongas los pies en el piso que te vas a enfermar ven, componte que te vienes de la carita dice arequita, cuantas tienes mi amor? tres, está bien mi amor bueno, este la está mira mi amor, las calles te gustan de dulce te rego el cafecito bueno, hay que aprovecharla cuando está de buen humor esto no se ve todos los días y tenía razón, como a mí me gustan y tienes tu cafecito ay mi amor, y cuéntame dime que quieres que te cuente qué pasó en tu trabajo, qué te han dicho algo extraordinario pasó anoche, no sé cuéntame, tú crees que tienes que decirme no mi amor, bien el turno estuvo normal pero imagínate ahora es que los aguinaldos los van a dar a final de año cómo así, Dios mío y pensarte que todavía faltan más de 15 días para ese aguinaldo y yo haciendo todos los días desayuno Dios mío ella cree que yo no sé que todas estas atenciones son por los aguinaldos de la empresa a mí ya me los dieron pero la voy a hacer sufrir bueno mi amor qué se puede hacer toca esperar lo importante es que los van a dar que disfrutes tu comida hoy gracias mi reina pero ven acá mi amor porque estás así ya se te acabó esta energía esa emoción con que me recibiste dime qué tiene qué le pasa te parece poco mi amor yo que esperaba tanto este día tengo unos zapatos vistos un vestido cuando queramos ir a fin de mes ya no va a haber absolutamente nada hombre siempre esa tuya edad es rabia siempre es el mismo cuento no te preocupes mi amor que esa plata va a caer tú a lo mejor ya cayó lo que pasa es que yo sabía que todas esas atenciones eran por algo viste yo bien que te conozco cómo así que ya cayó amor o sea que tú me estás echando mentiras Luis dime ya te pagaron sí mi amor ya cayó ay mi amor no me digas mi papu churro come 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 que ya nos vamos me voy a guisar yo ¡Gracias!